Los humanos para el océano somos como el cáncer para el ser humano. Estamos en un momento ambientalmente hablando jodidos, estamos jodidos, la ciencia lo dice, nosotros lo único que hacemos es transmitir lo que dice la ciencia. Por primera vez la ONU, la ONU acaba de publicar un informe sobre cambio climático y las perspectivas son aterradoras, podría decir. Hemos confirmado que las actividades humanas están provocando el cambio climático. Cambios irreversibles. Son generalizados, rápidos y cada vez más intensos. Bueno, nací acá. Nací en Buenos Aires, pero muy chiquitito, ya estaba acá correteando por estas playas. Acá muy cerquita, cerca del muelle. Y siempre estuve esa atracción y esa pasión por el mar. Desde que tengo uso de razón, vengo surfeando olas con el pecho, después con el cosito ese de tergopor blanquito, después con una tabla andás a ver qué, y ya a los 15 con tabla de surf y demás. Entonces eso hace que uno tenga más conexión con el océano y tenga hoy esta vida que tengo. Siempre tuve una atracción genial hacia la playa. Me acuerdo del comentario de mis viejos. Nosotros vivíamos a una cuadra de la playa, había un medano, estaba ni la avenida del mar, pasando el muelle acá en Piramar. Y recuerdo que cuando ellos no me encontraban, yo inclusive hasta gateando, está el cuento, ¿no? No me encontraban y me iban y me encontraban en la playa. A los 15 años, un amigo dijo, che, mirá, tengo esta tabla, a veces yo, a ver, ¿cómo? Y ellos, me acuerdo que el comentario ahora, el mes pasado fue, no sabíamos si las quillas, que es lo que te va a dirigir en la ola, iba para adelante o para atrás, ¿viste? Cuando te dan algo y no sabés ni cómo empezar. En invierno nos metíamos con malla y unas remeras y salíamos bordó del agua, tipo pingüino, porque estábamos todos duros, ¿viste? Pero bueno, sí, la atracción fue siempre y sin importar si haya olas inclusive, nos metíamos a divertirnos. Arriba de la tabla se siente algo muy lindo, porque es jugar con las olas, ¿no? Y pegarte un buen tubo, que toda la ola esa te cierre, que salgas del tubo o no, que a veces caerte en la parte más divertida está buenísimo. Entonces la relación con el mar, con el aseo, con la naturaleza es permanente y es así. Sí, y se siente, y se vibra, y bueno, uno ahí es donde empieza a ser curioso y decir, bueno, ¿qué necesita? Y nosotros somos parte de eso, no somos parte de eso. Te vas metiendo de a poco. En el año 2016 la ONU dice que murieron 12.600.000 vidas humanas, igual que vos, igual que yo, por cuestiones ambientales, X. Agua, polución, contaminación de todo tipo. ¿Cuál es el número para cambiar nuestro estilo de vida? El medio ambiente para el ser humano es la cuestión a usar y no preocuparnos, total está ahí. El océano, no es más, estoy un montón. Agua, si yo, pero la canilla, ¿qué me estás hablando? La atmósfera está en problema, yo no veo ningún problema. Y a mí me parece que hay que cambiar esa forma de pensar. Estamos viviendo una urgencia ambiental, lo dicen los científicos, lo dice la ONU. Nosotros hemos cambiado el clima con todas nuestras actividades, desde la época de la industrialización, ahora con toda la globalización, con todo lo que usamos, tiramos y demás. ¿Sabés por qué creo que llegamos a este punto? Porque fuimos engañados por la industria, por esas cinco familias que dominan el planeta. Y que ellos, total, también se piensan de que van a ser, no les va a afectar la cuestión ambiental a ellos, les afecta y directamente. Aunque no haya una emergencia ambiental, el agua es la que hay. Esta agua tomaron los dinosaurios. A partir de que nosotros vinimos, todas las curvas son ascendentes. Entonces, no es más que mirar, bueno, cuál es la especie que está haciendo algo diferente, somos nosotros. Si nosotros supiésemos que los elefantes hacen el daño ambiental que nosotros hacemos, quedate tranquilo que hoy es jueves, el jueves que viene nos queda un solo elefante, en la faz de la Tierra. Pero como somos nosotros, bueno, acá estamos, metiendo excusas. Metemos excusas para todos. Somos terribles. Yo puedo estar cocinando en mi restaurante, puedo estar hablando con cualquier persona de cualquier cosa, pero mi cabeza, mi mente, mi espíritu es ambiental, todo el tiempo. Absolutamente todo lo que hago y todo lo que veo que pasa, todo lo que veo que pasa sobre mí es con cuestiones ambientales. 24-7, hace muchos años. Si yo con lo que hablo llego a tu corazón, soy un despertó de la ambiental y te voy a poder convencer, mirándote a los ojos y diciéndote que eso que hiciste, ya está, lo hiciste, hiciste cagada, bueno, listo, dale, cambialo por amor. Abandonar la lucha uno lo piensa muchas veces porque, obviamente, ¿no? El ego te dice, vos sos boludo, te haces. Mirá los problemas que te metés en vez de irte de vacaciones te gastás la plata en hacer cosas para el ambiente y el corazón te dice, sí, lo tenés que hacer vos y tenés que inspirar para que otras personas lo hagan. Yo pienso que es el amor por preservar la vida. Me da cosa pensar que en toda la red cósmica no hay otro hogar. Entonces, eso realmente me da pánico, y me agarran así como calores y demás. Gastón Caminata logró varias cosas. Primero, que cambie Gastón Caminata. Yo no recuerdo haber tirado, no recuerdo haber juntado. Comía carne, andaba en auto a lo que dé, viajaba por todos lados, me compraba, ya tenía un agujerito, no me gustaba, estaba sucio, lo regalaba porque tampoco lo tiraba a la basura, pero no era una persona consciente para nada. El mayor logro de Gastón Caminata, como me estás preguntando, es hacer que Gastón Caminata sea mejor persona, más consciente, más amorosa, mentalmente hablando. Mis acciones tienen impacto, hay un montón, porque son desde el corazón, no son desde un interés X, que hay un montón. entonces la gente solo ve, lo presiente, se nota y tiene impacto, claro. Es importante concientizar, siempre es importante concientizar y es importante porque es la única manera que tenemos de llegar a la gente y de convencerlo, hablando de corazón a corazón, de que tiene que cambiar de hábito para que este planeta sea un planeta con esperanzas. El sueño a nivel ambiental es que el ser humano esté en este planeta hasta el último minuto que brise el sol, que ese va a ser el momento que obviamente todos los seres nos vamos a desaparecer, vamos a dejar de existir. Le tengo miedo al ser humano, me tengo miedo a mí, somos la especie que lo destruye todo y podría vivir en total fluidez en este único planeta que podemos habitar porque este planeta ya está jugado con toda la cantidad de personas que somos haciendo todas las cosas malas 24 horas. El papel que juega el humano es el crucial, o sea, lo dije antes, somos la especie que lo domina, que lo destruye o que lo puede salvar de alguna forma. Siempre vamos a hacer daño ambiental, pero lo tenemos que minimizar a su máxima expresión. Sí, yo creo que cuando éramos chicos teníamos eso innato del de vivir simple. Entonces, como no había tanta globalización, tanta disponibilidad y tanta conectividad y demás, entonces vivía simple. Hoy, todo el mundo necesita un trabajo, necesita ganar más y necesita tener dos trabajos porque todo no te alcanza, sino, ¿cómo haces para pagar todo lo que tenés? Eso es lo que quiere el sistema. Pero el sistema se olvidó de que en el medio todo ese estilo de vida necesita recursos naturales. Bueno, ahí es donde nos llevamos puestos un planeta. Así como en algún momento nos dimos cuenta de un montón de cosas que la sociedad tiene que cambiar para que haya igualidades y demás, me parece que pasa por ahí el éxito de la sociedad debe ser hoy entrar de lleno en este cambio porque el ambiente lo está pidiendo a gritos. Más que si estamos a tiempo de salvar el planeta del medio ambiente, la pregunta sería ¿por qué no vamos a hacer que esta casa sea habitable? ¿Lo vamos a lograr o no? Eso lo dirá el tiempo y la ciencia. Pero me parece que tenemos que escuchar a la ciencia, a nuestro corazón y empezar a cambiar para decir che, hay una esperanza. No hay absolutamente nada que nosotros hagamos que esté bien. Entonces, me parece que el tema de cambiar hábitos, cambiar nuestra mentalidad y sentirnos tripulantes de esta nave llamada Tierra, me parece que es un buen comienzo. Para cuidar al medio ambiente tenemos que dejar la industria, sobre todo, vacunas ya. Querés comer animales, come a otro. Tenemos que salir de la cultura del descarte, tenemos que vivir simple, leer y escuchar a la ciencia, tener nuestra propia campaña y si no la tenés, agrupate con un grupo de personas que ya tengan campaña y empecé a activar. El activismo es lo que nos va a salvar de nosotros mismos. Lo que pasa es que todos pensamos igual, entonces todos pensamos ¿qué va a ser mi cambio? Soy uno. Pero como todos pensamos igual, pocas cambian y entonces el cambio es casi nulo. Pero si todos cambiamos un poquito el chip de un día para el otro, que puede pasar, puede pasar mañana, bueno, ahí es el gran cambio. Que todos cambiemos un poquito el chip y todos pensemos que podemos ser el agente de cambio. Y me imagino un planeta inclusive mejor como el que está hoy porque podemos. Si queremos y somos conscientes, podemos. Y de acá a 30 años podemos tener un planeta mejor porque empezamos a actuar desde ahora. Vivir simple es vivir simple. Es decir, bueno, estoy en mi lugar, tengo mi lugarcito, mi tierra y cultivo mis alimentos y vivo con poco. Eso es vivir simple. Bueno, tengo esto y bueno, dale, trato de cuidarlo, de usarlo la mayor cantidad de tiempo posible. Esas cosas son vivir simple, ir a surfear, dormir las siestas es vivir simple. Entonces, eso es vivir simple. Más siestas y vivir simple. Y me parece que el cambio tiene que ser urgente y puede ser de dos formas. Puede ser ahora, nosotros que lo hagamos al cambio por decisión o después que lo hagamos por imposición de la cuestión climática. Depende de nosotros. de la cuestión climática. Bueno, ahí va. Gracias, loco. Me parece que tenemos materiales. ¿Eh? Me parece que hay buenos materiales. Siendo este... Gracias. 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 Gracias.